Muchos saben que el 15 de abril es la fecha límite para declarar los impuestos. Este 2022, la fecha límite, no es el 15 de abril, es el 18 de abril. Vamos a saludar y darle la bienvenida a nuestro amigo de siempre, Javier Solís, él es cofundador y director financiero de Torotaxes. Javier, bienvenido a Hola Montgomery, ¿cómo estás? Andrea, muchísimas gracias por una vez más ser parte de tu programa. Gracias por dar toda esta información a nuestra comunidad que tanto la necesita. Tenemos que ponernos al día con el tío Sam, es decir, hay que declarar los impuestos. Sabemos que la fecha límite generalmente todos los años y lo que tenemos en el calendario es el 15 de abril, pero esta vez tenemos unos días extras adicionales y es el 18 de abril. Cuéntanos las personas que aún no han declarado sus impuestos, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta? Claro que sí, Andrea, y esto está bajo la Constitución de los Estados Unidos, donde dicen que el 15 del cuarto mes tienen que someter la planilla de impuestos, ¿ok? Pero también dice que cuando el 15 cae un viernes o un fin de semana, el último día pasa a ser el siguiente lunes. En este caso va a ser el lunes 18 de abril, la fecha límite. Ahora, han habido dos ocasiones durante la pandemia de que se ha cambiado lo que la Constitución dice, y eso fue en el 2020 y el año pasado en el 2021. Pero ahora sí tienen un fin de semana y el lunes hasta las 12 de la noche para poder poner todos los papeles en órdenes y poder enviar todo eso a la IAES. ¿Qué pasa si las personas no alcanzan por alguna razón? ¿Pueden pedir una extensión y qué es lo que tienen que hacer para poder pedir esta extensión? Muy, muy buena pregunta. Ahora mismo la extensión está disponible en donde sea. Ustedes llaman al 1-800 del IRS, lo hacen por teléfono. Hay un formulario muy, muy sencillo que es el 48, ¿dónde estamos? El 48, 68 y lo mismo. Es una página que solamente tiene el nombre Social Security y ya, y se lo mandan. También lo pueden hacer electrónicamente en la página del IRS por gratis. Estas cositas las tienen para facilitar a la persona. Ahora, ojo, muy, muy importante. La extensión es para llenar la planilla de impuestos, no para los pagos. Ok, la gente está bajo la impresión de que, ok, yo debo 15 mil dólares y solamente porque yo debo dinero voy a hacer una extensión. No, así no trabajan. Para no recibir penalidades ni intereses ni nada de eso, el contribuyente debe pagar por lo menos el 75% de la deuda total. Ok, porque tienen desde enero hasta mediados de abril para poder hacer todo lo que necesitan hacer. Pero sí hay muchas personas que han ganado muy bien y me encanta ver a todos, la comunidad latina, cada año veo que están subiendo, subiendo los ingresos. Entonces, es súper bueno. Cuando la persona tiene que pagar, se ponen tristes, pero yo digo que deben de ponerse contentos porque eso significa que están haciendo un buen, buen dinero en el año. Ahora, ya que lo mencionas, cuando hay que pagar y las sumas son altas, ¿qué se puede hacer? ¿Hay como periodos de pago? ¿Qué tipo de ayuda ofrece el IRS para ayudar a las personas que tienen sumas de dinero un poco altas para poder pagar? Ya, muy, muy buena pregunta, Andrea. Y sí, el IRS tiene un plan de pago que va de acuerdo al presupuesto de la persona. O sea, a este punto nadie sabe lo que puede pasar con una persona. Es posible que en el 2021 te fue excelente y todo y ¡pum! De pronto perdiste esa fuente de ingreso, ya no tienes lo que deberías tener y vas a estar, yo no, con necesidad de ingresos adicionales. Entonces, el IRS tiene un plan de pago de acuerdo a lo que el contribuyente pueda pagar mensualmente. Ok, es posible que deban, digamos, 12 mil dólares. La gente puede decir que yo voy a pagar mil dólares mensuales, ok, y en un año me deshago de esa deuda. Pero es posible que no tengan ya esos mil dólares, ¿me entiendes? Es posible que solamente puedan pagar 200. Entonces, el IRS se acomoda, dependiendo del presupuesto de la persona, para aprobarle estos pagos o ese plan de pago. Van a cobrar una tarifa por aplicar a ese plan de pago. Van a cobrar intereses. Los intereses del IRS son los más altos que una persona pueda tener. Muchas personas prefieren tomar una tarjeta de crédito y hacer el pago que hacer el plan ese con el IRS. Porque la tarjeta de crédito tiene intereses más bajos de lo que cobre el IRS, muchas veces. Qué interesante. Ya para cerrar, Javier, cuéntanos novedades. Algo que debamos tener en cuenta, en particular en la declaración de impuestos de este año. Mucho ojo con los estados, ¿ok? En esta situación que todavía estamos, Dios mediante, en los últimos días de la pandemia, hay muchos estados que están dando extensiones a parte del 18 de abril. Esta extensión es solamente para el nivel federal, para el IRS. Pero estados como Maryland, tengo entendido que es hasta el 15 de junio. Y hay otros estados donde están extendiendo el someter la planilla de impuestos, ¿ok? También las personas que son, que tienen su negocio. El 18 de abril también es fecha límite para someter los taxes corporativos de las corporaciones C y de los LLCs que tienen solamente un miembro. Así que el 18 es una fecha bien, bien clave para los negocios. Si no tienen la contabilidad, porque eso se entiende. A veces el negocio es bien complicado y no tienen todo como debe de estar por el año completo. Entonces, van a haber esos atrasos. Ahí en el negocio hay ningún problema porque van a haber penalidades más severas si el negocio no somete esta extensión. Y la extensión, tanto para el negocio como para el personal, van a ser de seis meses para que ustedes puedan someter la planilla, no para el pago. Porque el pago debe de hacérselo el 75% ahora. Bueno, bueno, ya lo escucharon. Javier, las puertas de Torotaxi siempre están abiertas para nuestra comunidad. Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, si aún no han declarado sus impuestos, por favor, contáctense. Lo importante es siempre estar al día, no dejar que el tiempo pase y mucho menos tener una deuda con el IRS. Así que te agradecemos mucho por tu tiempo, Javier Solís, cofundador y director financiero de Torotaxi. Además, un orgullo que es la franquicia hispana más grande a nivel nacional. Así que, bueno, un aplauso también por eso. Es un orgullo tener un hispano representándonos en este campo. Bienvenido siempre a Hola Montgomery y esperamos conectarnos, bueno, más adelante con otras noticias de impuestos. La información es clave. Para mantenerte informado de lo que sucede en el condado de Montgomery, comparte y suscríbete a nuestro canal.